Un grupo de cazadores fueron interceptados por agentes de la Policía Municipal en el Boulevard México Laredo, esto debido a que portaban rifles de diversos calibres. Las acciones se presentaron en recorridos de vigilancia al sur de la ciudad, en donde detectaron a una camioneta con remolque para caballos, por lo que procedieron a marcarles el alto para una revisión de rutina. Los oficiales detectaron que trasladaban rifles, los cuales manifestaron a las personas que se dedicaban a la cacería de venados y que venían procedentes del estado de Hidalgo. Tras corroborar que contaban con los permisos correspondientes para la cacería, les permitieron seguir su camino. Con imágenes de Cerecompeán, información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!